Cancelan su boda y será hasta nuevo aviso cuando unan sus vías. Acaba de salir una relación de mucho tiempo. No estoy ni en contra ni en favor. Levantemos la voz. Soy celosa, pero a veces estoy de carácter fuerte. ¿Y a qué le dices? Te necesito que se posponga la boda. Pasado 15 de septiembre del año 2021, cuando justamente la hija del exmandatario mexicano Enrique Peña Nieto decía el sí al compromiso con su novio. Y es que recordemos que ella mantenía una relación de más de seis años con Fernando Tena Alonso. Quien justamente es el hijo del reconocido entrenador de la selección de Guatemala, Luis Fernando Tena. Sin embargo, una nueva situación ha ocurrido en este enlace y aparentemente la boda no se va a llevar a cabo. Sin embargo, muchos aseguran que Paulina está completamente enamorada de su novio y por eso ella estuvo compartiendo a través de las redes sociales una serie de fotografías que mostraban el emocionante suceso. Y se decía entonces incluso que el enlace se iba a dar el 1 de octubre de este año 2022. La boda era en octubre. No sé exactamente qué fecha, pero era en octubre. De hecho, la hija de Enrique Peña Nieto también estuvo dejando un misterioso mensaje a través de las redes sociales. Mensaje que muchos aseguran se trataría de una pista sobre esta cancelación. Y es que citando un pensamiento de David Fishman, ella estuvo colocando lo siguiente. La mente es como el agua. Cuando está calmada y en paz, puede reflejar la belleza del mundo. Cuando está agitada, puede tener el paraíso enfrente y no lo refleja. ¿Será entonces esto una especie de indirecta para su novio o posiblemente sea una pista de que le fueron infiel? Este, necesito que se posponga la boda. Lo cierto del caso es que a pesar de que esta fue una escueta pista, muchos usuarios aprovecharon la ocasión de preguntarle en dicha publicación si en efecto los rumores sobre la cancelación de su boda eran ciertos. ¿Puedo exponerla por qué? ¿Qué pasó? Y le dijo, no, o sea, nomás tengo unos preguntas. Pero a pesar de esta cancelación, es muy curioso saber que hace tan solo unos días atrás, Paulina estaba celebrando junto a sus amigas una de sus despedidas de solteras. La mandaron a Disneylandia para hacer una despedida con Mickey Mouse. Y a pesar de que estuvo compartiendo con sus amigas en Disney, donde dicen que los sueños se hacen realidad, lo cierto del caso es que su sueño de casarse ha quedado muy lejos. No a mi papá nada, pero pues bien raro, dijo que ya fue a cambiar la boda. Recordemos que recientemente la Fiscalía General de la República se encuentra investigando al exmandatario mexicano Enrique Peña Nieto, quien justamente se encuentra viviendo en la actualidad en España. Y muchos aseguran entonces que todas estas investigaciones posiblemente tengan que ver con la cancelación de la boda de su hija. ¿Pero pa' cuándo? Y le dijo, pues por ahí de febrero, el día del amor y la amistad. Pues casualmente, según la información de algunos medios de comunicación, este se estuvo comunicando con ella y fue el que justamente le dijo que la pospusiera. Lo cierto del caso es que a tan solo mes y medio de que se diera el famoso enlace, todo indica que no va a pasar. Y hasta el momento realmente se desconocen las verdaderas causas de la cancelación. Recuerda que si te gustó este video, puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.